El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde y delegada de urbanismo, Ana González, y a la delegada municipal de turismo, Pepa Vela, para informar de la aprobación en el Pleno de la Diputación celebrado ayer de la propuesta de aceptación de renuncia hecha por la Fundación Tecnalia Research and Innovation de concesión administrativa otorgada a su favor sobre parcela situada en la Loma del Puerco y reversión de dicha parcela al Ayuntamiento de Chiclana. ...informar cómo es obligado de una acción administrativa que se produjo ayer en la Diputación Provincial. Allí hubo Pleno Provincial, el último Pleno, por cierto, de la Diputación Provincial de Cádiz, y uno de los puntos que se aprobó, y además de forma casi unánime, fue la propuesta por la que se acepta la renuncia que ha hecho la Fundación Tecnalia de la concesión administrativa ...que se otorgó por parte de la Diputación respecto de la parcela de Loma del Puerco y también la reversión de dicha parcela al Ayuntamiento de Chiclana. Por tanto, dos cuestiones. En el año 2004, aproximadamente, se creó la Fundación Tecnotur. Esta fundación está en trámite de liquidación y de extinción y, como consecuencia de ello, el Grupo Tecnalia, que es que gestionaba la Fundación Tecnotur, también tenía la concesión, ...ha presentado formalmente la renuncia a dicha concesión administrativa y, por tanto, a partir de ahí, el Ayuntamiento de Chiclana, que había cedido esos suelos a la Diputación para un centro tecnológico, ...que está construido, pero que no está en uso, pues presentó un escrito, firmó un escrito solicitando la reversión de ese bien inmueble al Ayuntamiento de Chiclana. Eso es lo que ayer ha aprobado el Pleno de la Diputación Provincial y, por tanto, con el acto administrativo de ayer, ...se produce el que el bien inmueble de lo que es el edificio Tecnotur pasa a titularidad municipal y, a partir de ahí, para que el Ayuntamiento lo ponga en carga y en uso. ...informar que la UCA tiene la pretensión, la Universidad de Cádiz, tiene la pretensión de poner, instalar allí un centro de salud y deporte, ...un centro de salud y deporte que estaba a la espera de este acto administrativo, con lo cual supongo que en próxima fecha se concretará. Asimismo, el regidor chiclanero ha indicado que la Universidad de Cádiz tiene la pretensión de poner en marcha en Tecnotur un centro de salud y deporte, ...y tras este acto administrativo, en próximas fechas se podrá concretar.